A veces me pasa que me levanto de mi cama en la mañana, me lavo los dientes, volteo al espejo y me desconozco por un momento. Por un pequeño instante veo mi reflejo y pienso, ¿quién es esa persona que me está mirando a través del cristal? Acabo de cumplir 29, pero honestamente no me siento muy distinto cuando tenía 20. ¿Será que llega un punto en tu vida en donde te dejas de construir y te mantienes más o menos igual, como una persona formada, hasta que tus días se acaban? Si es así, entonces, ¿quién es esa persona que formé y cuándo se me terminó el tiempo para poder cambiarlo? Y es que ¿quién soy yo realmente? ¿Soy quien yo digo que soy? ¿Soy quien ellos dicen que soy? ¿O estoy atorado en un limbo de ser quien yo creo que ellos creen que soy yo? Estaba leyendo a Freud el otro día y solo me trajo más ansiedad. Según él existe el ello, que es lo que mi inconsciente desea. Después está el super yo, que es esta expectativa sobre quién tengo que ser. Y finalmente está el yo, que es el que lidia con estos dos psicópatas para intentar encontrar un acuerdo de paz en medio de la guerra. Mi yo es un prisionero de mis deseos y mi moral. Y esto me puso a pensar que lo único que realmente tengo para definir quién soy son mis acciones. La forma de rebelarte ante la disyuntiva de no saber quién eres es escoger un rumbo. Construirle un sentido al sinsentido que es la vida, como decía Camus. Porque realmente no importa lo demás. Las vidas de las grandes personas están escritas a través de sus acciones y no de sus pensamientos. Yo no sé cómo sentía Neil Armstrong antes de pisar la luna. No sé si estaba confiado en que todo iba a salir bien. O si estaba muerto de miedo ante la posibilidad de terminar flotando en el espacio sin oxígeno. No sé si dudó en subirse a la nave, si se puso sus calcetines de la suerte o si tenía diarrea. Lo único que puedo asegurar de él es que tuvo el valor de decir algo en su vida y fue tras ello. Y eso se tiene que respetar. A lo que quiero llegar es que creo que la vida es un experimento práctico en donde no puedes quedarte pensando en lo que quieres hacer. Sino que debes construirte con cada acción que tomes. Para que el día de mañana, cuando todo esté escrito, puedan recordarte por todo lo que intentaste y no por lo que pensaste que ibas a intentar. Después de todo solo tienes una vida, entonces haz que cuente.